hola que tal mis brothers hola a todos un vídeo más para el canal esta vez vamos a echarle un vistazo de lo que nos trae la actualización 5.3 una gran información muchos ya actualizaron yo apenas estoy actualizando así que está esta información y vamos a echarle un vistazo que es lo que trae algunas cosas ya llegaron y algunas todavía no brothers así que comenzamos con características principales operaciones por cada batalla recibir los niveles de operación xp y operación desbloqueando recompensas adicionales puedes comprar operación paz pasa operación ya valió esto aquí la cagaron ya de nuevo la valieron a cagar tiene que comprar pasa de operación es como el premio paga no sé 10 o 15 dólares aún no sé todavía bro pero hay uno que está regular que puedes jugar jugar y consigue xp y te dan un premio no sé un millón no digo un millón no sé 300k de plata o 30 doritos 50 ahorita o no sé pequeñas cosillas que te pueden dar pero si consigues el pase de operación después ganar más oro más plata podrías ganarte hasta robots o pilotos legendarios y muchos más ahí dice bueno también en la recompensa de tareas diarias regulares también no sé creo que le van a aumentar un poquito más de oro es lo que estoy viendo en este lado bro y también dice nueva pantalla post combate bueno si muestra más y de manera más elegante bueno aún no he entrado en el juego todavía nomás para decirles bro no sé qué pedo pero si he visto la la portada al inicio se ve chingón bueno la clasificación de honor en lugar de daño así es bro de en esta parte tienes que hacer mucho daño hacer el esfuerzo conseguir baliza esto va a ser lo mejor bro dice quedar el número uno y eso te ayuda te da más puntos de liga y llaves muchas llaves bro de bueno también tenemos dos nuevos robots como lo habían mencionado el vegemón creo que así se menciona quién sabe cómo madre se dice es el robot pesado que lleva cuatro armas pesada solamente cuando va a regular dos armas pero una vez que se estacione cuatro armas pesadas no está tan cabrón ese camper este camper va a estar pesado y también al pequeño como tema esta chingadera al phantom este pato es un saboteador con una rado un ranura mediana y dos más ligera al presionar la habilidad deja un dispositivo traslocador al que para phantom puede teletransportarse instantáneamente reactivando la habilidad mientras el traslocador está activo phantom se mueve más rápido y sufre menos daño oralmente este pequeño ese es familiar de curso quien más ursu otros pequeñitos más solamente lo que le ayuda es teletransportarse también a lo que se parece a este robot va a hacer un dolor de cabeza pequeño creo que va a pegar duro bueno también llegó nuevo módulo fortificador dice fortifer mejora los escudos de tu robot de varias maneras para escudos físicos incluidos eco fortifer aumenta la durabilidad orale aumenta la durabilidad como el eco el escudo de vulgasari la de lanzelo galahad y etcétera y también los escudos de energía como lancel la de también como la de bulwark la del pequeño blitz también podría ser como la de la de la del área eso no tiene nada que ver con eso área ya quedó punto y aparte y también llegó un nuevo módulo activo cambio de fase este módulo no sé creo que va a estar pegando duro es como tipo last tank dice potente módulo para defensa adicional y juego bajo coacción pesada tras la activación te cambia a una dimensión paralela por un corto periodo de tiempo mientras este este afecto este activo mierda me trabe otra vez eres inmune a todos los daños pero no lo puedes disparar sí bro dice esto eres inmune o sea que te paren a los malditos 5 10 y no te van a matar pero no vas a poder disparar es lo que pasa es lo que bueno creo que en varios lo van a utilizar este módulo va a estar chido bueno aquí dice actualización de saldo todas las estadísticas están listadas para el nivel 12 mk1 armas en esta actualización nos centramos en una mayor diferencia entre estallido y armas obtenidas en rodas de reequilibrio pesada mejor mejoramos la redime para un combate prolongado mientras que corona y pulsa se volvieron mejores para derribar a enemigos no mames corona anda pegando duro antes de esta actualización y lo confiaron un poco más esto sí se va a poner bien buena corona está en sus tiempos coronas y aún están bajitas las coronas brody mejoran la brody eso va a ayudar mucho también la pulsa dice hemos vuelto a enfatizar el lado más explosivo de orcan y gust y hemos empujado a taran para que se mantenga ahí está ahí la cagada brody nerfeo para orcan y gust y bufearon a taran por lo que veo es una mamada yo no entiendo que es lo que que rayos que empiezan a hacer mi sony juega con nuestros sentimientos lo siento para algunos que han mejorado sus orcan les ha encantado orcan lo explosivo lo mejoran al 2 mk1 o el mk2 y de repente un nerfiada es lo que les digo en la encuesta brody te ganaste tus 300 de ahorita verdad y tú dijiste porque para ti mejor era orcan que no lo nerfieran y de qué sirvió ellos no hacen caso ellos hacen lo que se les hincha la gana como les digo ahorita podría pegar orcans al rato lo nerfean y pega taran nerfean a taran y pega como corona al rato corona lo nerfean y de regreso viene como orcas o scorch podría ser brody es una cagada cada cosa que hace pixonic bueno orcas la capacidad de municiones de 32 a 25 tiempo de recarga completo de 23 a 20 segundos maldición capacidad de municiones 9 a 5 tiempo de recarga completa de 9 a 5 segundos que rayos andan haciendo a taran dice retraso entre disparos 0.2 segundos a 15 segundos retraso entre ráfagas de 0.85 segundos a 9 segundos 0.9 segundos perdón a red dimmer capacidad de municiones 18 a 21 wow a calamari y dragon calamari daño de 7116 a 7800 wow calamari va a pegar duro lo bufearon brody si lo tienen pues disfruten los perrines a marquis marquis dragón de daño dice 2187 a 2625 wow creo que lo marquis va a estar pegando duro y va a estar equipado para el ares es lo que estoy viendo brodys marquis va a estar muy equipado porque lo bufearon le subieron más de daño bueno vamos a hablar de robots dice ares mientras absorbe está activo la velocidad de movimiento del robot se reduce en un 33% ahí está la cagada ese 33% cambia todo brody y también el enfriamiento de habilidad de 16 segundos a 18 segundos son 2 segundos más para que recupera que recupera la habilidad no 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 sé qué pedo bueno ya vamos a ya sabemos que esto iba a pasar tarde o temprano al aves mientras absorbe está activo la velocidad de movimiento del robot se reduce en un 20% 20% lo hubieran colocado a lares creo que todavía iba a pegar duro y la durabilidad del ares 140 a 160 20 camas de velocidad de movimiento de 52 kilómetros por hora a 53 kilómetro más solo me río de estas cosas de nemesis mientras absorbe está activo la velocidad de movimiento del robot se reduce en un 20% durabilidad 180 a 190 velocidad de movimiento 52 a 54 órale un poquito más veloz dos más a nemesis bueno dice ares ahora pierde algo de velocidad de movimiento mientras el absorvedor está activo eso debería darte más espacio para el contrajuego cuando luchas contra uno lo mismo ocurre con nemesis y hades aunque hemos aumentado algunas de sus otras estadísticas para permitirles ser una alternativa viable de alta liga a ares por último el enfriamiento de la habilidad del ares aumenta ligeramente para hacer un fase shift que sea menos mortal en este robot en particular porque no crearon así es lo que no entiendo porque no crean una cosa y dejen de estar jugando quebrándose la cabeza bueno aquí está la buena noticia en esta parte al vulgasari a los amantes de vulgasari la durabilidad de 175 a 190 velocidad de movimiento de 40 kilómetros por hora a 45 5 más brodiz un poquito más rápido bugasari el escudo físico de 217 a 232 órale esto está bueno esto debería darte debería de ayudarte a luchar contra bugasari con robots más nuevos en igualdad en condiciones así estaba esto antes brodiz casi parecido cuando recién lo sacaron a vulgasari lo nerfearon y volvieron a colocarlo de nuevo jeje a falcón vamos a hablar de falcón la resistencia al daño de 66% a 60% la durabilidad de 155k a 188 órale que bien que bien creo que voy a conseguir un falcón menos resistencia en el modo tanque mayor durabilidad en general puede sobrevivir más tiempo mientras fans está activo y obtener reparaciones más eficientes órale a ravine dice la durabilidad de 168k a 178 lamentaron 10k velocidad velocidad de movimiento de 47 kilómetros a 50 tres más nueve efectos ravine obtiene más 20% de daño durante 8 segundos después de activar la habilidad Esto es ya como No se Es como una habilidad de un piloto Más o menos Que güey es esto Ya Rabin La aumenta 20% ya A la hora que esta activada La habilidad Oh pues orale A diferencia de Falcón Rabin nunca obtuvo ningún beneficio Para exponerse en el aire Este cambio debería alentar A los Rabins A luchar más agresivamente Bueno Rabin con dos Zafis y dos Vortis Como pega duro eso bro O dos Scorch Dos Spark Pega duro al Rabin Aquí va el pequeño Al luchador Al Al Griffin Durabilidad de 158k A 165k Por fin hicieron algo al Griffin Velocidad de movimiento De 35k A 38k Orale Pero necesita Siento que necesita algo más Griffin Necesita algo más No solo eso Acabamos de pulir a Rabin Porque Dice Acabamos de pulir a Rabin Porque no pulimos a Griffin También Eso Eso es lo que Hemos pensado Más o menos Orale Que bueno que pensaron Módulo Dice Radar cuántico Dice Inicialmente agregamos el retraso Para equilibrar el poderoso Efecto que produce el radar cuántico Las situaciones reales Han demostrado que solo hace Que el quantum radar Sea demasiado poco confiable Para usar A partir de ahora El radar cuántico Se activa inmediatamente Después de presionar el botón Orale Broiz El antisígilo El módulo antisígilo Puedes reactivarlo A la hora que quieras O sea que Ve ahorrando pastillitas De energía Porque Esto si quieres usar mucho Hay mucho Aullán Todo lo que traiga Sigilo Los robots Podrás eliminarlo Muy fácilmente Es por lo que veo Eso ya depende De cada uno Broiz Cómo Equipes a tu robot Con qué módulo Batalla de nacimiento Se activa después De recibir daño En lugar de Inmediatamente Después de Engendrar Entendí esa madre Creo que es el tradutor Se siente terrible Cuando Tu battle board Desaparece antes De que alguien Realmente comience A dispararte No más Ahora debes ingresar A combate Primero Para que El temporalizador Comience a funcionar Orale Battle board Ha cambiado Le han hecho Algunos cambios Así que Falta calarlo Aún no sé Ni qué pedo Es eso Bro No tengo Ni un Módulo De battle board Dice Última resistencia El Trinchor El Umbral De activación De last tank Ahora es Visible En los Medidores De durabilidad A todos Oh ya ya El last tank Ya los enemigos Pueden ver Cuanto te queda Más o menos Le calculas Cuanto tiene El last tank Eso A la madre Cada cosa que sacan No es necesario Hacer esto Del last tank De volar Le bajas la vida Y te das cuenta Cuanto tiene Del last tank Podría ser Nivel 6 Nivel 5 Yo ya hasta Le calculo Digo no Pues esto está Nivel 1 Nivel 2 Nivel 5 Eso es solamente De calcularle Bro Dice Pero bueno Cada cosa Que hace Pixonic Eso es todo Bro Y la información Y Pues de estos Robots Estos robots El Phantom Y el Behemont Ahora está Disponible En el mercado Negro O sea en el Super cofre Bro Ahí lo pueden Ganar Aún no está En la tienda Todavía Lo busqué Y no lo encontré Solamente En el mercado Negro Pues para conseguirlo Tienes que comprar Laves O jugar mucho Y conseguir llaves Y pueda que te ganes Uno de estos robots En estos momentos No sé que vaya A ver más cambios Más a futuro Bro Esto es lo único Que puedo informarles Carnales Si me entendieron Y disculpen Si me atrabé Y todo el pedo Porque ya me ando secando Y trataba de leer Todo lo que traía Este pedo Si quedaron Con alguna duda Ya saben Comenten Bro Y Comenten Comenten Y si les gustó Esta información No olviden De dejar su like Y cuídense mucho Y nos vemos En batalla